...a esta fiesta de costumbres y tradiciones campesinas gracias a la Municipalidad de Coronel los dirigentes de Asentamiento Escuadrón y a todas las empresas que hicieron posible y el esfuerzo de la Dirección de Cultura, Arte y Patrimonio y a cada uno de ustedes que hay que potenciar nuestra fiesta costumbrista ha sido una tarde-noche extraordinaria recuerden, el próximo sábado tenemos una fiesta costumbrista en el sector Banco de Coronel a partir de las 11 de la mañana yo en nombre del alcalde Boric Chamorro le quiero agradecer a todos ustedes que han tenido un comportamiento extraordinario así es la ciudad al sur del vivido coronel y no más perómbulo, señoras y señores el broche de oro de esta noche en esta fiesta costumbrista 20-23 para recibir a los número uno de Chile se han paseado por todos los mejores escenarios con humildad, con cariño y coronel recibe este escenario con el mejor de los aplausos a los charros de Luchito y Robert ¡en aplausos, abraños! ¡Mira, mire, mire, mire! ¡Mira, mire! ¡Mira, mire, mire! ¡Mira, mire, mire! ay me queda lejos inicia la historia el juego, mis amigos junio a la caera comienzan a dar forma a un ritmo que cambiaría la rosa tiene para ser el tráfico nace el ritmo y rápidamente Finalmente se vuelve un fenómeno en Chile, Argentina y gran parte de su planeta. Tampos de 10 discos de hoy, 4 discos de latino, 4 vinilos de hoy, 4 portugues de hoy, y entre más gente, a mi teléfono, es el caliente, y reclusión todo el público. Llegó un momento, aquí y ahora, seguiremos escribiendo nuestro libro, Cristo. ¡Por qué? ¡Ahora sí, ahora está lista! ¡Por qué? ¡Porque! ¡Caminjalo! ¡Franca a los canis más! ¡En la zona! ¡Porque! ¡Porque! ¡Carol, Charlos! ¡Druchito y Rafael! ¡Joder! ¡Doctor, canis más! ¡Joder, canis más! ¡Gracias! 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 y 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